En Casablanca, Baiguito Tennis Pro, en segunda, el campeón es acá, Guillermo Garma. Guillermo Garma que arranca en la segunda, empieza así, asoma la cabecita y ya se lleva el título. Bueno, un formato raro, un formato corto, partidos extraños, pero bueno, con un 9-0 sobre el final en Bofill, ya inesperado porque vos ves a Sergio y lo ves jugando un huevo y de repente, bueno, hiciste lo que tenías que hacer, jugar como se juega en los torneos, dejar que el otro cometa el error. Pero bueno, antes de eso, un luchado, porque el luchado primer game con Aldo Pérez de 25 minutos más o menos y después también te lo llevaste. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo se fue este torneo así, cortito? Con Sergio sí, bueno, fue 9-0 pero realmente tiene un juego que es, lo ves jugar y juega muy bien, le pega muy fuerte, pero bueno, le agarra, qué sé yo, y por ahí se le va un poco desde la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y con Aldo, bueno, Aldo juega muy bien, tiene sus mañas, digamos. Bueno, y fue un 9-1 pero fue medio mentiroso porque realmente tuvo muchas chances por ahí de break. En el primer game, como voy a decir, fue muy largo, pero bueno, se lo pude definir. Pero fue el resumen de un game. O sea, el game fue todo lo que, ese game le quebraste el cerebro, no pudo hacer más nada. Y raro, pero lo pudiste lograr. O sea, porque pocos le quiebran la voluntad a Pérez. Tal cual, se corrió todo, pero bueno, exactamente estoy corriendo mucho y estoy llegando, así que bueno. Bueno, ¿cómo nos trataste esa segunda? Ah, bien. Yo te dije hoy cuando, bien temprano, que cuando me subieron, yo no dije nada, no me quejé, nada, yo lo acepté. Lo único que le había dicho era la forma o el modo, que no me llegó ningún mail, nada de eso, nada más, pero lo otro estaba todo bien, así que bueno, ahora... Pero ya con victoria. Para que la gente no diga tonterías por ahí, se llevó un primer partido. Esto está dedicado a este, para Oski Cerretti. Cerretti es la gran mentira. Que hoy nos dejó. Hoy nos dejó acá, declaro. Y encima decía que perdía contra Mario Fernández, que me disculpen, ¿no? Pero bueno. Gracias, Guille, me gané un desafortunito gracias a vos, lo estamos haciendo oficial. Más allá de eso, el auto sube de sexta a quinta, de quinta a cuarta, de cuarta a trecea, de tercera a segunda y no van a nada. ¿Habrá ganado alguna vez algo, Oscar? Creo que no ganó nunca nada. Me parece que en sexta, hace diez años atrás, no sé. Habría que remontar, ¿no? Tal cual, hace tanto tiempo, ya no hay registro de eso. ¿Y qué es lo que tiene? Una vez, tal vez me dijo que me pasa que tiene once subcampeonatos. O sea, que se volvía a subcampeonatos. No, bueno, mirá. Bueno, ¿qué pasará, no? ¿Será un nuevo duelo, Garma-Ferretti? ¿O ni chance tiene para arrancar? Bueno, güey, nada más es que oscite. Pero, en el mano a mano, ¿cómo te ves ahí con él? ¿Hemos jugado cuatro veces? No, no, no. Creo que estoy cuatro a uno yo. Ah, bueno. Tranqui. Para dejarlo no tengo que ver si se acerca, ¿no? Bueno, Guille, felicitaciones. Aquí le vamos a dedicar el título. No, bueno. Como siempre, a mi esposa Laura y a mi hijo Juanín. Para ellos entonces y, bueno, para vos que sigan las victorias. Guille, vamos para adelante. Gracias. 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 Gracias.